La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido en el Estado de México Brian Mauricio N., conocido como, el Pozoles, líder de la Unión Tepito y vinculado con el homicidio de la venezolana Ken y Mireya, crimen que se cometió el año pasado. La detención derivó de las diferentes líneas de investigación relacionadas con diversos delitos cometidos por los integrantes de dicha organización criminal, como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y explotación sexual, al parecer de mujeres extranjeras, principalmente de nacionalidad venezolana. Los efectivos federales identificaron en el municipio mexiquense de Nesagua al Coyote la uno de los líderes de dicha organización delictiva, por lo que de inmediato se implementó un operativo para detener a Brian Mauricio N., de 26 años de edad, sin realizar un solo disparo. Al detenido se le leyó la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, y se le puso a disposición de las autoridades ministeriales competentes quienes definirán su situación jurídica. ¡Suscríbete!